Hola mi familia, muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta con otro video más. Espero se estén disfrutando los videos, familia. Es para mí un gusto enorme de verdad saludarlos y saludarlas. Fíjense que por acá en Nueva York está lloviendo, ya empezó a llover y ahorita había dejado como un ratito de grabar porque estaba haciendo algo por ahí, ¿verdad? Pero acá estamos de vuelta al 100, familia. Y les prometo que mañana estaré, miren, de frente. Claro que por supuesto que estaremos de frente, familia. Bueno, familia, déjenme decirles que, fíjense, vamos a hablar del, vamos a hablar, familia, del Mr. Charlie. ¿Y qué vamos a hablar de él? Pues, ¿qué creen? Ya le quitó el nombre al canal de Mr. Charlie y Rose. Ahora solo se llama Mr. Charlie. Mr. Charlie. O sea, señor Carlos. Pero fíjense, miren este pedo como es de hambriado. Dicen que él le puso Mr. Charlie y le quitó el nombre de la mujer porque va a abrir otro canal solo con el nombre de la mujer. O sea, dinero llama dinero y ellos quieren más dinero. Y, obvio que por supuesto le están quedando sus muy, pero muy buenas tajadas, tajadotas, diría yo. De, ay familia, permítanme un momentitito porque voy a tomar un poquito de juguito por acá. Fíjense. Pues, por supuesto que a él, últimamente se le está viendo con una sonrisota, pelando, toda esa dentadura, dientes de caballo que tiene. Y la sonrisa de orejota, orejota, porque está quedándose con un buen billetote, lucrando con el niño Gerson. El hijo de la sacia. ¿Quién es la sacia? Ay, sacia, se llamaba una perrita en Guatemala de mi ex suegrita. ¡Ja, ja, sacia! De la ex, am, o de la sirvienta de la Jacqueline. Fíjense. Sigue lucrando con los niños y la PGN no pone asunto en todo esto. Porque según tiene muchos casos de ese mismo lado de jabalí y andan investigando los canales, los videos y todo. Entonces, fíjense. Hoy estaba viendo yo que le llevaron al niño Gerson un gran plato de comida. Le llevaron unos vegetales de zanahoria y alberjas, no sé qué, ejotes, los green beans. Y una quesadilla de pollo. Entonces, como el pedo siempre anda con hambre y hasta le estaba saboreando la comida que le dieron al niño. Hasta le preguntó que si no tenía hambre, porque de plano ya dentro de él diría, ojalá que la deje y que me la pase para acá. Porque él mismo ha dicho que no está en dieta ya. Imagínense que diga que está en dieta, por Dios bendito, la pipa más para enfrente. Imagínense ustedes. Bueno, miren. Es tan, pero tan chistoso, porque parecen literalmente naquitos. Estaban, se fueron a la capital a traer las argollas del matrimonio, Mr. Charlie N. Rose. Y vean, fueron a chequearle los dientes a la jejena, porque la jejena, si se dan cuenta, anda xolca. El hijo de la Daniela, le fueron a ver la gran cabezona que tiene, porque en un video yo les iba a decir a ustedes que si ustedes no notaban que el hijo de ella es anormal, es como enfermito. Porque tiene la gran cabeza como papá, ya tiene más cabeza el niño que cuerpo. Y a mí, donde lo miro, digo, Santo Cristo Rey Celestial, pero este pobre niño está rarito. Está rarito, pero parece que a la, a la solodientes, a la doctora Daniela, a la solodientes, porque con los dientes hablan. Entonces, ella dice que en el canal le dijeron que porque el hijo tenía la cabeza tan grandotona que parecía cabeza de chilacayote. Y ella le dio, parece que le dio pena y lo llevó al doctor, pero eso se ve de lejos. Y hasta mi niña me dijo, mami, ese niño parece que es enfermito porque la cabecita la tiene muy grande. Bueno, y aparte de eso, fueron también a traer las argollas del Mr. Charlie and Rose. Y entonces, ¿saben qué es lo más, pero lo más patético de esta gente de verdad? Imagínense que ese Carlos miserable, cuánto dinero, no le quedan tantas vistas de tanto video. Aparte de eso, pues lo que se embolsa, ¿verdad? De todos los casos que tiene. Y comen como unos pinches nacos con unos aguacates en el carro, como lo que son, pueblerinos por ahí del monte. Comiendo tortillas con aguacate y la rosada. Ella llevó un trastecito, mini traste de frijoles con chicharrón. Ustedes saben, con carne. Ustedes saben esa gente como es de tacaña, de miserable, que en unos trastecitos con hambre se sirven. Ah, pues el Carlos, como toda la maldita vida vive ese tipo, tragando como un verdadero burro. Entonces estaba comiendo, dándole hasta negra a los frijoles de la mujer. Y aparte comiéndose una tortilla con aguacate y queso, que de verdad, Dios mío que me perdone, pero ver comer ese tipo me da un maldito asco. Que come como burrota abriendo el gran hocicón de caballón. Yo digo, pa' su puta madre, vaya que no estoy comiendo porque dan ganas hasta de vomitar. Y vean, familia, no es posible que este hombre con tanto dinero esté comiendo como por diosero. Él bien puede llevar e invitar a ese montón de mujeres porque andaba un montón de gente en ese carro. Bien los hubiera podido invitar a un buen lugar a comer, ¿verdad? Pero no lo hace porque se le termina el dinero. No es que se le termine esta caño. Estos comen nada más cuando las remesas, le mandan remesas a este tipo para que ellos hagan un almuerzo. Y solo ahí se ve que están comiendo, bueno, caldo de gallina porque es lo único que comen caldo de gallina. ¿Se imaginan? Ah, pero ahí estaban todos con un aguacate y un gran, pero una gran percha de tortillas, un volcán de tortillas. Y abrían la gran boca que ya casi se tragaban a los de la pantalla. Bueno, pero más el hocico de burra. Ja, 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 ja. ay dios mío dios mío dios mío perdóname padre yo sé que yo sé que voy directo al infierno pero por ahí nos encontramos a las que me entren a juzgar por acá porque me van a entrar a juzgar pero como a mí me emputa ver tanta porquería que se roban se hartan como lagartos como burras y entonces yo digo bendito padre eterno pero la carla como tiene trenzas y digo yo la carla como abre esa granjeta de burra para comer ese tipo sólo vive tragando donde quiera que va a grabar y está preguntando que qué están haciendo de almuerzo qué tipo tan indeseable bendito sea dios que no voy a ver un vídeo hoy ahorita en este instante de él porque les digo que hasta el apetito se me va ah pero los que lo alaban los que piensan que es santo mister charlie charlie dicen que qué rico se ve que come que qué linda jeta tiene que les encantan sus trenzas que les gustan sus viento nes y la jeta con labios de llanta también ah miren familia voy a subir otro vídeo disfrútencelo rían se gocen griten lloren carcajense que nadie les 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 borre la sonrisa de sus rostros no se estresen no sé que no agarren en depresión y que a ustedes les hagan los mandados y se queden con el vuelto la gente que les lleva envidia y les lleva ardor ustedes sin miedo al éxito de gente como se merece y ustedes ríanse de lo que les desean ok y espero en el siguiente vídeo familia